Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que te mantengas bien informado. La policía auxiliar de Celaya fue desintegrada este jueves por el riesgo que los efectivos tenían por no portar armas de fuego. Dicho cuerpo de seguridad era integrado por 120 policías, de los cuales 32 fueron asignados a capacitación en el Infopol, mientras que los restantes fueron enviados a servicios de vigilancia en empresas y oficinas de gobierno. La comandancia en Avenida de las Torres quedó abandonada, porque todos los policías auxiliares fueron concentrados en la central de Pípila, en la zona centro. Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad, explicó que la determinación de disolver y anular la participación de la policía se debe a la falta de la acreditación de la licencia colectiva 187, misma que es necesaria para la portación de armas. Elvira Pañagua Rodríguez, presidenta municipal, quien en su momento dijo que la policía solventaría la carencia de elementos, ahora respaldó la decisión del secretario de Seguridad. El regidor leonés priista Alfonso Orozco presentó una iniciativa para endurecer las penas a quienes ejercen violencia contra las mujeres, incluidos los servidores públicos que entorpezcan los procesos de justicia. En sesión de ayuntamiento, el Edil enfatizó que no deben esperar a que haya más feminicidios para hacer algo al respecto en las 32 entidades federativas. Las sanciones que contempla su iniciativa son incrementar los supuestos en que se actualice el feminicidio, tipificar las lesiones de género, esta figura no existe aún en Guanajuato, incrementar las penas a quien lesione a una mujer, establecer las lesiones de género como delito grave, incrementar la pena para quien atente contra la vida de las mujeres, entre otras. La información completa, por supuesto, la tienes en ZonaFranca.mx. Este jueves se activó la alerta Amber al no localizar a Cristal Mendoza Sánchez de 16 años, fue vista por última vez el pasado 25 de febrero. De acuerdo a la información, la menor tiene cabello oscuro y lacio, ojos color café y mide unos 55 metros. La última vez que se le vio fue en un domicilio del municipio de Celaya sin que hasta el momento se conozca su paradero. Cualquier información pueden comunicarse al 01800 denuncia. Todos los detalles los puedes consultar en ZonaFranca.mx, también en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.